En Zootropolis cualquiera puede ser lo que quiera. ¿Y esta gente? ¿Es nudista? De los creadores de Frozen y The Hero 6. Piensa con rapidez y actúa con naturalidad. ¡Congelarlo! ¡Mamalida! Nada de congelar a nadie en mi boda. Tiene que hacerlo, tesorito. Zootropolis de Disney, el 12 de febrero en Cines. ¡Gracias!